Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo vídeo de EmprendeTú y hoy vamos a hablar de una nueva obligación que quizás algunos de ustedes ya se dieron cuenta o al menos se fijaron que les llegó por mail la notificación de que tenían que hacerlo porque llegó en el mes de enero, si no me equivoco, y también a partir de febrero llegaron un par de notificaciones de que a raíz de la entrada en vigencia de esta ley que de hecho aparece aquí mismo en la misma plataforma de empresa en un día por obligación que emana de la ley número 20.659 las sociedades por acciones, quienes tenemos, me incluyo, sociedades por acciones tenemos la obligación ahora de llevar un registro electrónico de accionistas y también se nos añaden algunas funciones bien interesantes como la delegación de poderes de manera electrónica es decir, no tener que ir a notaría para delegar a alguien con poderes para actuar por la sociedad pero la verdad que en este vídeo quiero remitirme a la obligación en realidad que tenemos de llevar el registro de accionistas electrónicos y que muy probablemente la gran mayoría de las miles de sociedades por acciones que existen en Chile no lo ha hecho, incumpliendo con esta obligación de hecho, veámoslo acá cuando pinchamos acá nos aparece, nos dice inmediatamente que cambio incorpora la modificación de la ley 60.659 dice que se crea el registro de poderes para las sociedades de la empresa en un día dentro del cual se podrán otorgar poderes directamente mediante formularios electrónicos además de la posibilidad de incorporar poderes otorgados fuera del sitio del registro y, y aquí está esto es especialmente para las sociedades por acciones se crea un registro electrónico para las sociedades de tu empresa en un día que deban dicho registro de acuerdo a las leyes propias que las regulan, entre otras modificaciones ¿cuándo comenzó esto? por el que les hablaba del mes de enero porque a partir del primero de febrero en enero notificaron ya pasa a ser obligatorio de hecho a mí me llegó el mail varias veces probablemente a muchos de ustedes también sin embargo el mail no era muy claro debo decirlo quizá hay mucha gente que no entiende de estos temas y simplemente quizá se les pasó porque de verdad que estoy seguro que la mayoría de las empresas no han hecho esto y importante decirlo aparte de que es una obligación legal hacerlo y que ya los que no lo han hecho están incumpliendo toda por ejemplo si tú quieres hacer una modificación de una empresa o cualquier tipo de actuación o cambio en la plataforma de empresa en un día de una sociedad por acciones te vas a encontrar con que eso está bloqueado al día de hoy hasta que hagas el primer trámite que se llama apertura de libro ya que finalmente ahí es donde haces el registro y con eso ya estarías cumpliendo ahora bien si no haces eso como te digo está bloqueado yo me di cuenta porque como hago regularmente modificaciones de sociedades por acciones he tenido que desbloquearle a mis clientes todo y he aprendido a hacer efectivamente bastante bien cómo se hace el desbloqueo a través de la apertura del libro ya además bueno acá incluso te indica que puedes indicar quién es el representante o administrador incluso subsanar el que no tengas efectivamente indicado en tu sociedad claramente quién es el representante o administrador de la empresa ya y aquí también te dice quiénes deben llevar el registro de accionistas como les decía las sociedades por acciones ya o sea esto no afecta a las sociedades de responsabilidad limitada ni a las EIRL y estas en realidad solamente se verían beneficiadas por el tema de poder designar representantes electrónicamente por ejemplo algún trámite puntual es lo que antes se hacía con un mandato judicial de delegación de poder se puede hacer ahora para empresas que ganan un día a través de la plataforma lo cual es bastante bueno ¿qué nos dice esto también? no tengan sociedades por acciones si no las necesitan recuerden que el uso de las sociedades por acciones es dos principalmente uno soy una sola persona y no y necesito dedicarme a varios giros no me queda otra que hacer una SFA y la segunda alternativa si tienes socios es que tengas un negocio innovador con alto potencia de crecimiento que eventualmente vaya a levantar inversión en esos casos en la mayoría de los casos en que hay socios yo te diría que está mal escogida la figura de sociedad por acciones porque en la mayoría de los casos son personas que se asocian por afinidad porque son amigos porque se caen bien jamás van a levantar inversión porque su negocio no es para eso en realidad es un emprendimiento tradicional como el 99,9% de los emprendimientos en Chile y ahí te comiste todos los problemas de la sociedad por acciones aquí tienes uno más porque sí porque alguien te dijo porque creíste que era lo máximo porque no tenías idea de lo que estabas haciendo y sobre todo porque hacerle caso a personas que con suerte llevan su negocio y se las dan de que pueden hacer recomendaciones y con suerte venden 100 lucas en el mes y ya se creen que pueden recomendar cualquier cosa a cualquiera y eso no es así perdón que lo diga así de duro pero me parece una tremenda irresponsabilidad nunca le hagan caso a cualquier persona que opine y comente sobre el emprendimiento si no ven que tiene una trayectoria relevante y por lo menos lleva bien su negocio y trayectoria relevante estoy hablando de años emprendiendo yo creo que el mínimo 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 a empezar a opinar y haciéndolo bien digamos son 5 años ya lo mínimo el resto todavía está aprendiendo me incluyo yo cuando llegaba menos de 5 años la verdad que sabía todavía un poco nomás ya ah yo 15 ya y por eso opino con propiedad de los temas y he hecho hartas cosas he tenido negocios que han escalado y han crecido harto entonces he tenido hartos problemas también que resolver y ahí uno aprende un montón la mayoría de la gente no llega jamás a tener ese nivel de experiencia los emprendedores fogueados que llevamos décadas emprendiendo somos pocos la mayoría muere antes esa es la realidad o no escala lo suficiente como vas a verte de diferentes temas ya yo me dediqué al canal también porque me di cuenta que eso era así ahora bien ¿dónde se hace esto? aquí aquí tienes el registro de poderes para delegar poderes y aquí tienes el registro de accionistas la verdad que no es un trámite muy complejo pero hay que saber hacerlo ya no voy a mostrar el paso a paso en este video porque yo ya lo hice con mi empresa si les comento que en Alpha Consulting ya armamos un servicio en el que vamos a ayudar con esto lo estoy dejando ahora en la descripción puedes pinchar y nosotros nos podemos hacer cargo de si tú lo necesitas hacer el trámite de registro de accionistas y eventualmente si se requiere vamos a tener un servicio más adelante para delegación de poderes pero por el momento el de registro de accionistas que es el obligatorio con el que ya estás cumpliendo porque la delegación de poderes no es obligatorio sino que es una opción que tú tienes para poder hacerlo más fácil pero llevar tu registro y tenías que haberlo hecho antes a partir del primero de febrero y probablemente no lo has hecho así que hay que cumplir con eso igual que la junta de accionistas también que mucha gente no lo hace pero ojo este encuentro que es harto más importante porque Empresa Mundial está dando mucho auge a fiscalizar esto o sea nos están recordando bastante nos están diciendo cumple 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 o sea en algún momento podrían venir sanciones así que importante hacerlo como les digo para el servicio como de cumplimiento de registro accionista nosotros ya lo tenemos puedes pinchar el link en la descripción del video igualmente está anclado en el primer comentario y te podemos ayudar con eso si te gustó este video dale manito arriba compártelo con más emprendedores cuéntame igual en los comentarios si te habías dado cuenta de esto suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video un próximo video